Hey Mami El Guasón El asesino del carajo Solo para oídos inteligentes Camila es una gordita que no tiene proporción Cuando quiere entrar a su casa la meten por el cordón Y si juega las canicas no se puede agudillar Necesita una piscina para poderse agachar El Guasón El asesino del carajo Yo no bailo con ella 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 Mis compadres David Flores Y Maximiliano Villarreal Pa' que baile con Camila Patrocinantes Memes Miss Tu página mi tequera Producciones Richard Coa Producciones José Guillén Suena a suena Suena a los cargantillos El Guasón Inversión Samuel Rojas Jaxx 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 El Auténtico Jaxx 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 Daniel Ramos Jaxx Jx J everything ¡A ver ya! El Guasón, el asesino Haciendo daño Haciendo daño Se me atravesó una chica, una chica muy bonita Se me atravesó una chica, una chica muy bonita Que le doy su arrempujón, su arrempujón, su arrempujón Que le doy su arrempujón, su arrempujón, su arrempujón Sarempujón, su arrempujón, su arrempujón A gozar, esto está buenísimo para bailar La Guara del Vino Sonamos preciso, duro y sin distorsión El Guasón A darle encho a tu dios y al final se le enoje que le da un puñetazo en el cajetelo Dicen en el cajetelo Ese o se le puso hinchau Ese o se le puso morau Ese o se le puso colorau Ese o se le puso ro Dicen en el cajetelo Un puñetazo en el cajetelo Dicen en el cajetelo A darle encho a tu dios y al final se le enoje que le da un puñetazo en el cajetelo Dicen en el cajetelo Ese o se le puso hinchau Ese o se le puso morau Ese o se le puso colorau Ese o se le puso ro Dicen se le puso ro Un puñetazo en el cajetelo Dicen se le puso ro Un puñetazo en el cajetelo A darle encho a tu dios y al final se le enoje que le da un puñetazo en el cajetelo Dicen en el cajetelo Ese o se le puso hinchau Ese o se le puso morau Ese o se le puso colorau Ese o se le puso ro Dicen se le puso ro Un puñetazo en el cajetelo Dicen se le puso ro Un puñetazo en el cajetelo Daniel El propietario de El Guasón El asesino del caráneo A darle encho a tu dios y al final se le puso ro No sé a tu dios y al final se le enojes que le da un puñetazo en el cajetelo Dicen se le puso ro Ad darle encho a tu dios y al final se le enoje que le da un puñetazo en el cajetelo Dicen en el cajetelo Dicen se le puso ro Dicen se le puso morau Dicen se le puso ro A la lanchotos de arce financiero no hay que le damos puñetazo al cajetelo Y sin el cajetelo, ese ojo se le puso inchao, ese ojo se le puso morao Ese ojo se le puso colorao, ese ojo se le puso rojo Y si se le puso rojo, un puñetazo al cajetelo Y si se le puso rojo, un puñetazo al cajetelo Bien les hablo, Néstor G Te está presentando, te está presentando El verdadero representante de Guayana El Guasón El asesino El carácter Arremangala, 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 arremangala Arremangala, arremangala, arremangala 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 Arremangala, 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 arremangala Vivimos más rápido que el mentoición Rompiendo todas las barreras El Guasón Suéltala El Guasón El asesino Recargado DJ Daniel Ramo DJ Santiago Brito Que vivan las mujeres Que lindas las mujeres Hermosas las mujeres Bonitas las mujeres Sabrosas las mujeres Bien ricas las mujeres Que buenas las mujeres Sabrosas Te dejo regalitos que hemos hecho este amor Pa' cuando estés solito Te llenen de su amor Si tú te encuentras triste Te alegra el corazón Si estás entusiasmado Resuelven la situación Que vivan las mujeres Que lindas las mujeres Hermosas las mujeres Bonitas las mujeres Sabrosas las mujeres Bien ricas las mujeres Que buenas las mujeres Que vivan Si te estás eterno Búscate un mujerón Pero si estás vaca Hombre búscate dos Si tienes una flanca Huesito pa' roer O busca una gordita Que se deje Quieres Que vivan las mujeres Que lindas las mujeres Que hermosas las mujeres Bonitas las mujeres Sabrosas las mujeres Bien ricas las mujeres Que buenas las mujeres Que vivan las mujeres Y es que ellas son las que mandan Oh no Y para ellas Todo Se lo merece Tu padre ¡Claro! Esta vaina Si tiene estilo DJ Daniel Ramos DJ Santiago Brito Por ser tan celosa Por su cerquedad Por ser caprichosa Ay por la trevía El Guasón El asesino Del carajo Ay yo soy un negrito fino Que me gusta Panandear Con mujer y con amigos Sin frecarle a los demás A mí nadie me echa a bailar Ni las lindas Ni las feas Porque así de esa manera Voy cortando a la que sea La de Montería 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 Y otra ya en Zagún La de Montería Tuve una cachaca linda Que si la supe querer Pero me fregaba mucho Y por eso la dejé Pero a la poca semana Vino para reconciliar Todo el dolor de la mamina Y la boya corta Y una en Barranquilla La de Montería Otra en Santa Marta La de Montería Otra allá en Rihuacha La de Montería Y otra allá en el Valle Ella me tiene enamorado Y yo sigo entusiasmado Ella me tiene ilusionado Y yo sigo enamorado Y es que me tiene acoquinao Y yo sigo entusiasmado Ella me tiene alucinado Y yo sigo enamorado Compadre Hay el rena En Maicao El Guasón El asesino En Caramón Mi negra preciosa Dice que yo vivo en la calle Se pone celosa Cuando yo me voy para el valle Mi negra preciosa Dice que yo vivo en la calle Se pone celosa Cuando yo me voy para el valle Porque yo estoy empezando Que tengo amores escondidos Y me vive criticando Por parante con mis amigos En Guasón Y todos están creyendo Que ella me tiene dominado Y yo les digo Reposiendo Que yo soy ese enamorado Y todos están creyendo Que ella me tiene dominado Y yo les digo Reposiendo Que yo soy ese enamorado Y es que me tiene enamorado Y yo sigo enamorado Ella me tiene acoquinado Y yo sigo enamorado Ella me tiene ilusionado Y yo sigo enamorado Y es que me tiene motivado Y yo sigo enamorado Jorge Piturqui Fernando Finora Y el niño Martín Y la villa del Rosario Doctor Jaime Uribella en el valle Y Darío Tirado en Bogotá Música Música Y nos vamos con Alfonso Sechal, Luis Fabián Fernández Y nuestro campeón, aquí DJ El Guasón DJ Daniel Ramos La diferencia DJ Santiago Brito El legendario Porque la gente vive criticando que no tengo plaza, que no tengo nada El Guasón El asesino del Guasón Porque la gente vive criticando que no tengo plaza, que no tengo nada Pero no sabiendo que yo soy el hombre que tengo mi vida bien asegurada Pero no sabiendo que yo soy el hombre que tengo mi vida bien asegurada No tengo plaza, es la verdad, para qué plaza, si eso no es nada Porque la gente vive criticando que no tengo plaza, que no tengo nada Producciones Richard Coa Y un abrazito para Carlos Madrid Jorge Rodríguez Jorge Rodríguez Y el Bobo Garrido Y el Bobo Garrido Producciones gustavo ん surface producciones Samuel pensiones Samuel Rojo Y como dice Boti, clarinete, tijotete Cierto, hermano Caro Madrid, Dupa Torpeza y Frank Mesa Y levantando con cariñito, Andrés Mesa de Ríos Manuel Villarieva y Freddy Molina ¡Epa! El Guasar Es una chica Reencargada Orgullosa, presumida, capechosa, engañosa, primorosa Embutera, pelionera, de flecher y coquetona Yo la pesito Ay, hombre, ay, hombre La analizo, la domino, la pechillo La acaricio, la cuquito Yo la beso, yo la mimo Yo la quiero y la llevo donde quiera Lo que es ustedes que estamos enamorados Y mis amigos muchos me han criticado Lo que es ustedes que estamos enamorados Y mis amigos muchos me han criticado Esa mujer no me da la libertad Que necesito yo para disfrutar Esa mujer no me da la libertad Que necesito yo para disfrutar Ella me pide que le toque el acordeón Aquí estamos Demostrando que no somos pura farándula Ni puro bla 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 ¡Epa! ¡Epa! El Guasar El asesino Y mi guitarra suena, suena con sensación Ok DJ Daniel Ramos DJ Santiago Brito Oye mami, ¿qué pasó? El Guasar Si yo no te he hecho nada El asesino Si es que estás desmotivada Recarga No es por culpa de mi amor No le des al corazón No le des al corazón Ni un momento de amargura Tú eres la mujer más pura Por eso te digo hoy Mami, 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 ¿qué pasó? Si yo no te he hecho nada Si es que estás desmotivada No es por culpa de mi amor No le des al corazón Ni un momento de amargura Tú eres la mujer más pura Por eso te digo hoy No traten de llegar a nuestros niveles Eso sería para ustedes un acto suicida El Guasar El Guasar El Guasar El asesino del carajo Soy malandrito Mezclando con mucha elegancia DJ Daniel Ramos A dúo con su compinche DJ Santiago Brito Y esa morena que está sentada Yo la voy a invitar a bailar Con este ritmo que está caliente Que está de moda Y que dice así Y esa morena que está sentada Yo la voy a invitar a bailar Con este ritmo que está caliente Que está de moda Y que dice así Oiga mi amigo Ponga la fiesta Que este es el ritmo que gusta aquí Un ballenato que está caliente Y este es el ritmo de mi país Un ballenato que está caliente Y este es el ritmo de mi país El Guasar Y que lo bailen patito Y que lo goce Liliana Y que lo bailen Johanna Y que lo goce ese niño ahí Este ritmo cadencioso Y los invita a gozar Pa' que te sientas sabroso De sabrosito Para bailar Pa' disfrutar Para gozar Para bailarlo Ya bien Y disfrutarlo Con mi mujer Ay mi novia me pechita Mi novia me pechita Como un niño llorón Y para mí es una dicha Para mí es una dicha Que me pira un bombón Ay mi novia me pechita Mi novia me pechita Como un niño llorón Y para mí es una dicha Para mí es una dicha Que me pida un poco A las muchachas les gusta El soncito sabrosón A las muchachas les gusta, es soncito fabrosón, y yo entre más canto gusta El Guasán El Asesino del Caraúl No porque te veas criatura, pero tienes que entender Que hay dos cosas seguras, que es la muerte y la veje Que hay dos cosas seguras, que es la muerte y la veje Que hay dos cosas seguras El Guasán Lo dice Francisco Rara, que hay dos cosas positivas El Asesino Ay lo dice Francisco Rara, que hay dos cosas positivas Y la plata también se acaba, como se acaba la vida Y la plata también se acaba, como se acaba la vida Y como se acaba la vida, la plata también se acaba Ay como se acaba la vida, la plata también se acaba Desde Ciudad Guayana Y ahora, todos los hombres a la huelga En una huelga de hombres, nos vamos a declarar En una huelga de hombres, nos vamos a declarar Porque las mujeres dicen, que no servimos pa' nada Que somos unos llorones, en momentos de espermar Que ella vive sin nosotros, veremos si eso es verdad Que ella vive sin nosotros, veremos si eso es verdad La renovación vallenata El Guasón El Estado Falcón El Asesino Señores voy a contarles lo que a mí me sucedió DJ Nos fuimos de cacería, Carlito Javier y yo Daniel Ramos Señores voy a contarles lo que a mí me sucedió DJ Nos fuimos de cacería, Carlito Javier y yo Santiago Brito Subimos los cuantos cerros con fuerza y bastante ganas Para ver si conseguíamos aunque fuera un par de iguana Subimos los cuantos cerros con fuerza y bastante ganas Para ver si conseguíamos aunque fuera un par de iguana Memes Linux Tu página mi quequera Producción es Richard Coa Que no, que no, yo no vuelvo más A cazar iguana Por qué me van a matar La maldita es africana Por qué me van a matar La maldita es africana Que no, que no, yo no vuelvo más A cazar iguana Ay que no, que no, yo no vuelvo más A cazar iguana Porque me van a matar las malditas africanas Como yo soy policía y estaba de vuelta ayer De pronto yo pillo a un tipo pegándole a su mujer Ella me miró y me dijo que tipo tan peligroso Porque usted no me lo mete, ya mismo en el calabozo El tipo la tiró al suelo y ella se revolcaba Con horrible desespero, de esta manera gritaba El tipo la tiró al suelo y ella se revolcaba Con horrible desespero, de esta manera gritaba ¡Iguaza! Mételo papi, mételo, 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 papi, mételo Me gritaba desde el suelo Mételo papi, mételo, mételo, papi, mételo, mételo, papi, mételo Me gritaba con consuelo Mételo papi, mételo, mételo, papi, mételo, mételo, papi, mételo Y esto hay que serlo mejor Mételo papi, mételo, mételo, papi, mételo Mételo papi, mételo, mételo, y yo tuve que meterlo La renovación vallenata De Punto Fijo Estado Falcón No agarres ese cañote, se quedó quieto y parado Me fue dando como rabia, se puso todo morado Una mujer muy asustada, y me decía desde el suelo No me lo dejes ahí parado, mételo papi, mételo Mételo en el calabozo, no me lo dejes afuera Ella decía muy nerviosa, gritando de esa manera Mételo papi, mételo, mételo papi, mételo Mételo papi, mételo, me gritaba desde el suelo Mételo papi, mételo, mételo papi, mételo Mételo papi, mételo, me gritaba con consuelo Mételo papi, mételo, mételo papi, mételo Mira estoy que te lo meto Buenas más y caballeros, y este es el golpe que nos identifica Como la número uno y el fenómeno musical del estado Falcón La renovación vallenata ¡Anda! Mételo en el calabozo, cómelo desde afuera Ella ya se fue nerviosa, gritando de esa manera Mételo en el calabozo, cómelo desde afuera Ella ya se fue nerviosa, gritando de esa manera Mételo papi, mételo, mételo papi, mételo Mételo papi, mételo, me grita bebé del suelo Mételo papi, mételo, me gritaba con consuelo Mételo papi, mételo, mira esto que se lo meto Mételo papi, mételo, y yo tuve que meterlo Mételo papi, metelo Mételo papi, metelo Mételo papi, metelo Me gritaba desde el suelo Mételo papi, metelo Mételo papi